Se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios En su palabra rapida Se mueve la mano de Dios En su palabra rapida Si él muere, si él muere Se mueve el ton peon En mente desde ella En una vez se mueve el ton peon Con tu ton peon Con tu ton peon Con tu ton peon Se mueve la mano de Dios En su 잠깐만 la missiles En su palabra rapida Se mueve la mano de Dios Es tu palabra viva que se mueve, se mueve, se mueve con tu fe, se mueve, se mueve con tu fe. Es tu palabra viva que se mueve, se mueve con tu fe, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con tu fe. Es tu palabra viva que se mueve, 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 se ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Es para el Rey! ¡Todo es posible, mi hermano! ¡Si podemos creer en él! ¡Aleluya! ¡Demos la gloria! ¡Cuanto quiere seguir en la fiesta del Rey! ¡Yes! ¡Fortari está, ahí lo cual! ¡Fortari está, ahí lo cual! ¡Era nada, hasta el verte. ¡zasí tú y leinvote! ¡Aleluya crezca! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Gloria Señor!